50 años pregunta, Ruski, ¿qué pasa en las redes? 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted, buenas tardes, buen provecho. Ya como de todos he sabido, ayer fue un día donde teníamos que cumplir con el amigo, con el hermano, acompañarlo en su pérdida. Ya pronto estará aquí con nosotros Iván Ruiz y nosotros desde aquí queremos seguir enviando nuestras condolencias y la fortaleza al amigo y a su familia. Y al doctor Iván Ruiz, Ruiz Brache, que descanse en paz. Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre las cosas que estuvieron ocurriendo durante el día de ayer y la mañana de hoy para ponernos al día y cumplir con el compromiso de informar a nuestros televidentes que esperan cada día este show durante casi 50 años. Primer punto, yo voy a ir rapidito para que usted haya en su casa, vaya poniéndose al día esté muy atento que aquí vamos. Mira, primer punto, le envía una carta, ya hace algunos días, se publica una carta que le envía José Ramón Peralta desde la presidencia de la República al señor ministro Gonzalo Castillo Terreno diciéndole que se ha creado una oficina para asuntos con la República China desde el palacio y que todo tiene que pasar por ahí y que resulta que ahora tenemos la oficina que está en palacio. Primer punto, vamos al segundo, llega otra carta. El honorable amigo de este programa, distinguido expresidente de la República, Hipólito Mejía, le envía una carta al otro honorable, otro amigo de este programa, más amigo de algunos que de otros, Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, y le dice que aclare de dónde es que viene el dinero de Funglode. Y le dice que él tiene muchos amigos extranjeros preguntándole que de dónde sacó Leonel para ser un edificio tan bonito. Franklin Almeida le dice a papá con amor se paga, Hipólito Mejía, no coja a Leonel en tu boca, primero ve al odontólogo hacerte una limpieza. ¿Por qué bajó tantos niveles ese señor, eh? Tampoco así. Franklin Almeida, Franklin Almeida, eh... Pero viniendo de Franklin Almeida. No, 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 pero... Vamos, vamos, vamos. Pero, el nivel que bajó es Franklin o el tuyo, tú estás leyendo, pero Franklin bajó demasiado el nivel, por Dios. Claro, sí, Franklin Almeida tiene, parece que, cierta actividad amigos en la Asociación de Odontólogos del País y ha recomendado... No, lo que pasa es que está acostumbrado. Entonces, también en la Cámara de Diputados escuchábamos a algunos diputados de la línea clara y abierta, ya esto es abierto, del presidente Leónel Fernández decir lo siguiente. Aquí adentro, y lo sabe afuera también, que hay una manipulación, una manipulación del oficialismo para imponer lo que a ellos les dé la gana. Y para eso ellos se valen del hombre del maletín y se valen de los resortes, usando sensores para ellos golpear a la oposición y traerlos como conejillos de India a pensar con relación a la ley de... Mira, oiga bien, hombre del... vamos banda, hombre del maletín. Resortes. Resortes. Sensores. Conejillos de India. Ese es un lenguaje muy complicado para nosotros, no logramos entender nada. Por otro lado, en la Cámara, en el Senado ocurría lo siguiente. Que han abogado porque me han quitado mi visa. Lamentablemente le digo que no. Porque no creo que sí. Esta semana yo he visto... Eso era, perdón, se fue ahí el presidente del Senado, amigo de este programa, diciendo, enseñando sus pasaportes y que en la Carila del Oriente, que no, que él tiene su visa, que va a enfrentar a la que? La Carila del Oriente. La Carila del Oriente. La Carila del Oriente. ¿Qué es eso? Eso que no. La Carila del Oriente, que no, que él tiene su visa y que él va a enfrentar a aquellos que quieren hacerle una campañita que él ha detectado y sabe... La que le hicieron a otro colega de... Exacto. Entonces, después de ahí... Dice que es un abogado y que ya lo tiene mirado, se ve como muy chismosito y como de muy bajo nivel también. Está bajando el nivel esto con el nivel. El compañero, el compañero de día a día, que se transmite por este canal, Color Visión, decía sobre el oficialismo y sobre la oposición. Les dijo gato y ratón, pero no les dijo gato y ratón. Oiga bien, para que no me saque de contexto. A la oposición le dijo ratón, pero que no son ratones. Y al oficialismo le dijo gato, pero que no son gato. Vamos a ver. Y entonces... Político que nunca saca más de dos o tres votos Guillermo Moreno, tronar en un periódico donde lo entrevistaron. Porque hay gente que tiene suerte, señores. Porque usted sacar dos o tres votos viejos y vivir en la palestra pública como si usted fuera un gran líder es una suerte enorme. Guillermo Moreno decir que si no hay acuerdo, las alianzas de la oposición no se van a dar. Pero por Dios, por Dios. En vez de construir una propuesta que consiste cierta popularidad. Por eso es que la oposición a veces no llega a ningún sitio. Porque hay un montón de ratoncitos por ahí. Y yo no le estoy diciendo ratón a Guillermo Moreno, que no se me vaya a ofender ahora. Pero hay un montón de ratoncitos que quieren vivir enseñándole a los dientes el gato. Y le dijo, no digo gato, tampoco digo que el PLB sea un gato. Pero para que los ratones ganen. Compañeros, los ratoncitos y los gatos, que ni son ratones ni son gatos. Por otro lado, también un amigo de este programa y con este finalizamos para escuchar la opinión tan certera de mis compañeros. Félix Victorino, quien lo queremos y lo respetamos muchísimo aquí. Nuestro amigo, nuestro amigo Félix Victorino. Dio una información al país que yo no logré entender de qué es lo que hace una maestra en Santiago. A ver si ustedes me ayudan, vamos a ver. Escribiendo, me dicen los estudiantes, escribiendo y que en la pared lo que hace es meñar la colita, dando la clase, la profesora, meñando de los fundillos a los estudiantes. Lo dijo Félix. No, todo eso. ¿Y qué colección es que tú estás haciendo? Tú estás haciendo una colección media extraña. Extraña no, actualizando, Ivón. Pero creo que la palabra fundillo es correcta. Es porque es correcta. No, no. La palabra fundillo es sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que... Bueno, tiene una utilización... Esto de todo, esos cortecitos juntos, tú entiendes. Sí, no, pero me refiero que a veces nos escandalizamos. Por ejemplo, si yo digo la palabra nalgas, es una palabra correcta. Es correcto, las nalgas. La palabra fundillo es la palabra correcta. Pero bueno, yo he traído... Yo he traído... ¿Cómo es, señor Vos? Hasta C.U.L.U. también es correcta. Precisamente yo he traído todo el... Hay C.U.L.U. de Maco aquí en la provincia. Alga de Maco. En la cordillera septentrional hay una nota que le llaman... Ahora, no es menos cierto que dependiendo del contexto en el que tú lo digas, entonces pudiera ser no tan chula. No, para terminar, que yo quería que mis compañeros vieran todo este contenido para que empecemos, ¿verdad? El debate y sus opiniones, por favor, no se queden solamente en las nalgas de Victorino, que dijo Victorino. Yo vi todo el contenido, pero ese se hace en este canal, ese programa también. O el que estamos proyectando otros canales desde este canal. Al amigo, al amigo, no al canal. No, no, no al canal, no, al amigo. Vamos bien en el show. Pero es un canal, un canal hermano también, ¿no? No, no, hay hermandad, esto es competencia. Vamos bien. Abigail, vamos bien. Vamos bien, Abigail. Oye, tú ves todos los canales, y no sacan ni siquiera de aquí, sacan una vaina del show. Por mezquindad. 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 Abigail tiene razón. Abigail tiene razón. Abigail tiene razón. Sin embargo, nosotros tenemos que colocarnos por encima de eso. Sí, pero está bien la parte de nosotros. Esa es una parte empresarial. Sí, sí, sí. Esa es una parte empresarial. Sí, es verdad. Quisiera preguntarle. Es verdad. Porque ahora yo te voy a decir una cosa. Ahora yo después de ver eso, a partir de hoy yo voy a buscar la hora de Victorino para yo verlo. No, no. Se lo recomiendo. Todo se lo recomiendo. Y es un amigo, pero oye, es que hay cosas que tenemos que ser prudentes. Y Roque es muy prudente. Pero yo creo que proyectar otro canal en este canal, yo no lo veo bien. Bien, yo quisiera ver si el amigo Abigail me puede opinar sobre este video. Y lo sabe afuera también que hay una manipulación, una manipulación del oficialismo para imponer lo que a ellos les dé la gana. Y para eso ellos se valen del hombre del maletín. Porque como usted opinó de lo del video de Feli, opíneme de eso. Sí, pero yo opino de lo que yo entienda que debo opinar. Perfecto. ¿Por qué el hombre del maletín no pasa por aquí? El amigo Graimer me pide que le ponga la carta a Hipólito. ¿Qué tú dices de esa carta? La carta al compañero Hipólito. Compañero, compañero. La carta de Hipólito Mejía. A veces llegan cartas. Mira, a Hipólito no se le puede aconsejar. ¿Cómo es? A Hipólito Mejía comunicacionalmente no se le puede aconsejar por dos razones. ¿Por qué? Primero, ya es un señor muy avanzado en edad que no modifica su comportamiento. Está que es un viejo. Está. Un adulto mayor. Después de los 65 se entra en la categoría de anciano. ¿Y se dice la verdad? No, eso era antes. ¿72 ahora? El niño tiene 70 años. Ese argumento está muy pobre. Cualquier niño tiene 70 años. Pero no es por eso que yo le estoy diciendo. ¿Para qué es desviado? Lo estoy diciendo es... Hipólito ha tocado un tema con Leónel. Que el que tiene el techo de cristal no puede tirar. Lo que sucede es... Y ellos ahí están iguales los dos. Si él cuestiona a los de la fundación y Leónel le saca dos o tres cositas, el casita que hay por ahí, también va a tener que aclarar. Se va a romper el techo los dos. Lo que quiero decir con Hipólito es que tradicionalmente él no se deja asesorar. Y además lo han dicho sus propios asesores de comunicación, que el hombre se le sale de las manos, no tiene control. Entonces, Hipólito Mejía ha dado un paso en falso y equivocado. Y equivocado. Porque si él tuviese alguna prueba sobre algo, sobre cualquier cosa, él tiene el deber moral de someter una instancia ante la justicia. El deber moral someter una instancia ante la justicia. Sin censura, conventura, Julio. Porque en la exposición del compañero Grimer que dijo que Hipólito está viejo y que no coge consejo, vamos conventura, sin censura. Yo no dije eso, eh. Censura, 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 discúlpame. No te dijo, Grimes. Como aquí los hombres son muy apabulladores y entonces ellos hablan todos y tú no quieres decir cosas y te quedas en balbuceo, yo decidí no gritar más. Nada más decirle a Grimes que el argumento de la edad no me pareció tan fuerte. Yo no dije, pues, por edad. Pero lo otro es... Oigan, 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 oigan. Pero déjame hablar. No, 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 vamos a aclararlo. Que no llores. Perdón. Vamos a aclararlo, vamos a aclararlo. Pero sin llorar. La metodología de este programa hace que uno diga una cosa, como otros intervienen y es válido que intervengan, se puede quedar entonces algo que yo no dije. Yo me estoy refiriendo que la forma que Hipólito Mejía se ha comportado durante toda su vida y ya... Ah, pero va a seguir. Ah, pero ahí va a pasar lo que conté. ¿Cómo que yo ni qué carajo? Pero no, no, óyeme, pero se aclaró, se aclaró, se aclaró un segundo y no me lo permite aclarar y tú me vienes con quien lo que va a tejer. Señores, señores, pero... Yo no puedo hablar, yo dejo eso. Pero es incensurero. No voy a pelear para hablar, porque estoy harta de eso. Pero perdón, yo le pedí un segundo, Aventura, nada más para decirle a Grainer que se nos olvida que aquí se habló de las altas cortes que se han hecho a la medida de algunos políticos y que esgrimir entonces, que se hagan sometimiento a la justicia, eso ya es muy terrible porque estamos cada vez más incrédulos. Es lo que quería decir. Yo inclusive tengo amigos cercanos del entorno de Hipólito y por lo tanto, respeto, respeto a la persona. Oiga lo que yo dije, que una persona que se ha comportado durante toda su vida política de una manera, ya a su edad, ya no la va a modificar. Por lo tanto... El cometimiento, lo del final, eso era la aclaración. Bueno, 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 bueno. Es que ya el cerebro produce callosidades que no te permite cambiar. Indignado de cortes y de cortes hechas a la medida y de una justicia que nadie cree. ¿Pero qué tiene eso que ver con eso? No entiendo. No, yo tampoco entiendo porque no me permite que nos hagan. Eso es así como dicen. Ven, 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 ven. Dame aquí, ven, ven. El choo sale para todos, el choo sale para todos. Indignado Julio, ante la conversación de todo el mundo al mismo tiempo, una especie de gallera, dicen mis amigos de Santiago. Esto hay que parar. Nos vamos a la pausa comercial y a nuestro show. ¡Gracias! ¡Gracias!